hola amigos bienvenidos una vez más a este canal bueno hoy voy a tocar uno de los temas que más me preguntan sobre el tema de los ángeles que son los ángeles y sobre todo qué aspecto tienen los ángeles veo que a veces por redes surgen muchas imágenes de unos engendros con alas llenos de ojos y bueno en esos vídeos que se hacen virales se dice que ese es el verdadero aspecto de los ángeles pero vamos a ver qué son los querubines serafines arcángeles que es un tema muy interesante primero que todo vamos a definir lo que es lo que se dice acerca de los ángeles cuando nosotros hacemos una búsqueda normal los ángeles son seres espirituales creados por dios esto quiere decir que son espíritus y no tienen un cuerpo de carne y hueso como el que tenemos los seres humanos sin embargo la biblia menciona ocasiones en las que los ángeles al ser enviados por dios para cumplir una misión específica si aparecen con forma humana la palabra ángel viene del griego ángelos que significa mensajero y esto es clave para entender la misión de los ángeles qué es lo que hacen los ángeles y qué son los ángeles también por lo tanto la función principal de los ángeles es la de comunicar a los seres humanos mensajes de parte de dios que los acercarán a él y a su voluntad en la epístola de los hebreos se explica de la siguiente manera no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación entonces el término ángel significa mensajero ahora cuando hablamos de ángel no necesariamente estamos hablando de que siempre esto haga referencia a alguien de luz a un ser bondadoso a un mensajero de dios no necesariamente siempre es eso porque los ángeles también pueden ser enviados desde el lado oscuro es decir la fuerza oscura o lo que se conoce bíblicamente como el diablo también tiene sus ángeles de hecho en el apocalipsis 12 se habla de el dragón y sus ángeles y miguel y sus ángeles es decir que cuando alguien menciona ángel puede ser un ángel de la luz o puede ser un ángel de la oscuridad entonces la fuerza oscura tiene sus mensajeros sus razas que vinieron de lo alto y que también son conocidos como los mensajeros en este caso pues no sería de dios sino los mensajeros de satanás los ángeles de satanás eso es importante aclararlo porque siempre se piensa que todo aquí es luz y no y no aquí también hay fuerzas de oscuridad no todos los ángeles son exactamente iguales encontramos descripciones en la biblia que nos ayudan a entender sus funciones y las categorías que desempeñan de hecho vamos a ver las categorías de ángeles que están en la biblia incluso en algunos libros apócrifos y vamos a ver cuál es la labor que tiene para que empecemos a diferenciar y es que los ángeles se dividen en varias clases y jerarquías y si algunas de ellas se pueden tener una pequeña idea de cómo pueden lucir cómo pueden verse físicamente es el caso de los serafines que son representados con como seres de seis alas que las utilizan para volar obviamente y otras para cubrir su rostro y pies de la luz de dios en conclusión los ángeles pueden adoptar y manifestarse en diferentes apariencias según la voluntad de dios no obstante hay clases de ángeles que pueden tener una forma concreta en el reino de los cielos ya sea por su jerarquía o función vamos a ver entonces las clases de ángeles como vemos en esta imagen esta es una de las formas que más bueno se hace viral en redes sociales y son estos seres como de seis alas llenos de ojos así se comienza a graficar los ángeles y se dicen que este es el aspecto real y este difiere bueno de la de la forma común que vemos a la izquierda de una forma humana simplemente con alas esta es la forma clásica al estudiar la biblia podemos especificar que existen nueve clases o tipos de ángeles no sé si ustedes sabían eso se pueden encontrar nueve clases divididos en diferentes jerarquías vamos a ver el primero de ellos que son los serafines estos pertenecen a la primera jerarquía siendo considerados los ángeles más cercanos a dios son nombrados por primera vez en isaías y su nombre proviene de la palabra seraf es decir de fuego ya que su cuerpo tiene forma de bola de fuego seis alas para cubrirse y volar y también tienen la tarea de cantar la gloria de dios tal como se nos especifica en isaías 6 3 entonces su forma es como un círculo de fuego con seis alas así se describe en isaías en isaías 6 3 esos son los primeros los serafines los segundos que son un poco más conocidos los querubines se trata de un tipo de ángel mencionado en los pasajes del génesis y ese quien de hecho en el génesis cuando adán y eva son expulsados no en esa historia del huerto del edén ya ve coloca dos querubines para proteger la entrada al huerto con espadas también pertenecen a la primera jerarquía y se les atribuye una gran inteligencia su forma es representada por cuatro alas con pies y manos de color azul sin embargo según la interpretación de ese quien otra forma que tienen estos ángeles es de cuatro cabezas y cuatro alas debajo múltiples manos y también se les relaciona como seres con alas repletas de ojos su tarea es resguardar la entrada al jardín del edén además algunas interpretaciones hacen pensar que el trono de dios estaba entre querubines o que viajaba encima de ellos aquí ya podemos hacernos una idea de cómo los representan cuatro alas cuatro cabezas múltiples manos múltiples ojos y uno trata de imaginarse eso y bueno queda como como si fuese un monstruo un monstruo celestial el tercer tipo de ángel serían los tronos si revisamos la interpretación de ese quien los tronos son definidos como seres cubiertos de diversas formas circulares como si fuera un gran orbe lleno de ojos un círculo lleno de ojos y que desprendía mucha energía además de ser la primera jerarquía de ángeles una de sus tareas era servir como ruedas para transportar el trono de dios están las dominaciones otro tipo de ángel liderando la segunda jerarquía las dominaciones son un tipo de ángel que no se tiene muchas referencias en los pasajes bíblicos más allá de algunas de las cartas de pablo donde son nombrados brevemente sin embargo se les representa llevando una corona o portando una espada no hay ninguna referencia acerca de su forma o tarea sólo que pertenecen al ejército de dios están las virtudes que es el quinto tipo tienen la misión de llevar la gracia divina el valor y ejecución de los milagros se les representa como seres que cargan el libro sagrado de dios y en la otra mano una espada la biblia nos dice que tienen un rol sumamente importante en la conexión del hombre con dios tanto en el presente y futuro finalmente también pertenecen a la segunda jerarquía de ángeles están las potestades que estos son más conocidos en la biblia tienen el deber de mantener el equilibrio entre el cosmos y las leyes físicas asimismo deben vigilar las restricciones del mundo material con respecto al mundo espiritual pertenecen a la segunda jerarquía no hay un aspecto claro que se describa en algún pasaje de la biblia para poder representar a las potestades está el séptimo tipo que serían los principados siendo los primeros de la tercera jerarquía los principados tienen la tarea de vigilar el mundo y todos los actos que suceden en el mismo están los arcángeles que estos son bastante conocidos que seguramente son los más representativos por el humano estos son los elegidos por dios para realizar diferentes tareas en la humanidad curiosamente en la biblia se nos menciona la existencia de siete arcángeles sin embargo sólo se mencionan los nombres de tres de ellos gabriel miguel y rafael también son parte de la tercera jerarquía estos sí se representan como humanos con alas por lo general y por último estaría la categoría de ángel solamente ángeles y ésta se trata de la clase del ángel más baja por lo que a su vez también son los que están más cerca de los humanos su tarea es la de proteger a cada persona de manera individual aunque tienen otros cargos como el de alabar y adorar a dios en todo momento llevar la ley de dios a la tierra ejecutar los juicios de dios en contra de sus enemigos juntar y preparar a todos los elegidos para la segunda venida y servir como testigos en el juicio final estos serían como los mensajeros no trayendo la ley de dios a la tierra como dice por acá y sería la categoría pues más común dentro del reino de todos los ángeles estas serían las nueve clases y estos últimos pues también son representados con forma humana con las famosas alas los ángeles en algunas de sus características los ángeles viven en diferentes puntos del reino de los cielos sin embargo según sus funciones clase o misión pueden tener un acceso a todo el universo fueron creados originalmente por dios para adorar y alabar su gloria también eran usados como testigos de la obra del señor más adelante se le fueron encargando diferentes labores en el reino de los cielos bueno la palabra ángel que significa mensajero eso ya lo vimos los ángeles no están sujetos a la muerte o a ninguna forma de extinción tampoco se pueden multiplicar o reproducir según la creencia y todos fueron creados santos y libres de pecados sin embargo en algún momento el ángel satanás se habría revelado contra dios o lucifer llevándose un tercio de los ángeles del reino de los cielos estos se les conocen como ángeles caídos esa es la rebelión bien estos serían entonces los tipos de ángeles vamos a ver un vídeo y algunas imágenes para ver cómo se les representan por lo general cuando se estudian estas tipologías de los ángeles el secreto mejor guardado de la biblia el aspecto real de los ángeles no es como pensamos estos seres espirituales son representados con rostros bellos alas blancas y cuerpos esbeltos pero esta apariencia no coincide con las descripciones bíblicas en la biblia los ángeles son seres espirituales que sirven a dios se les describe como mensajeros protectores y guerreros sin embargo su apariencia real es un misterio en el versículo 10 del capítulo 1 se describe a los querubines como seres con cuatro alas cada una de las cuales estaba cubierta de ojos qué tipos de ángeles existen según la biblia querubines ángeles con cuatro caras y cuatro alas que protegen el arca de la alianza tronos ángeles que representan la autoridad de dios dominaciones ángeles que dirigen a los otros ángeles virtudes ángeles que llevan a cabo los milagros de dios bueno y vimos en el vídeo algunas de las representaciones gráficas también de cómo se interpreta que son estos ángeles por acá vemos también una imagen que intenta representar los nueve tipos dentro de esas tres jerarquías digamos que aquí está aquí está la más básica que incluye a los ángeles arcángeles y principados entonces vemos que estos son representados básicamente con la forma humana con las clásicas alas se ve que alguno porta alguna espada tienen algunos otros elementos en las manos pero básicamente es la forma humana si vamos a la segunda categoría se conserva la forma humana pero ya se ven como si fuesen ángeles de mayor poder tienen artefactos como una especie de báculos o de bastones en sus manos aquí también hay uno que porta espada y tienen las clásicas alas por supuesto pero si vamos a la tercera categoría aquí bueno ya se ven formas más extrañas están los tronos que son círculos llenos de ojos estos son los querubines de cuatro alas o seis alas cuatro cabezas cada una con el rostro de un ser viviente del que habla el apocalipsis y por último están los serafines que bueno están llenos de alas tienen un ojo gigante en la mitad están llenos de ojos bueno ya los aspectos de los tres que están por encima son bastante extraños parecen como si fuesen monstruos y esta es la representación no básicamente esta sería de las nueve categorías de ángeles y la pregunta es esto es cierto es real que la descripción que dice la biblia esté haciendo referencia a la forma exacta de estos tronos potestades querubines o realmente son símbolos que quieren representar otra cosa porque el aspecto que se describe o se grafica derivado de lo que dice la biblia pues es bastante feo entonces quizás ahí lo que se nos está invitando en el símbolo es a la interpretación también hay que tener en cuenta que la forma en que se describe muchos pasajes es la percepción que tenía el escriba o la persona que estaba viviendo la experiencia lo describía como podía lo que se le estaba mostrando en algunas veces en sueños en visiones o lo que veía frente a sus ojos lo describían como podía que entonces claro hay que tener eso en cuenta porque puede haber sido una interpretación errónea de cómo se veía porque normalmente cuando se grafican a los ángeles como vemos en estas imágenes bueno se les muestra con la forma humana y estas son algunas pinturas bastante antiguas y el concepto general o el más común de los ángeles es que tienen la forma humana eso sí lo pintaban con alas y eso tiene un porqué y el porqué es que se ha conocido de que los ángeles cuando se habla de ángeles se habla de seres que pueden volar seres que vienen de lo alto seres que vienen del cielo entonces para tú moverte de la tierra hacia el cielo y viceversa pues tienes que volar porque no hay otra forma y la forma de representar esa capacidad que tenían o que tienen de volar es con alas los antiguos asociaban a algo que podía volar con algo que ellos conocían y que era lo que ellos conocían que podía volar pues las aves y las aves para volar tenían alas entonces se utilizaba ese patrón para representar esto era como el tema de los dioses de la antigüedad con sus carros volantes no aquel contacto de civilizaciones extraterrenas en el pasado con su alta tecnología que la humanidad antigua no podía describir es decir veían un aparato volador y como lo describían eran metálicos redondos y ellos lo asociaban por ejemplo con un escudo de estos que utilizaban para la batalla y que decía bueno acabo de ver un escudo volante o una casa volante o caballos de fuego o si era una nave alargada decían hay un rollo volante que eran los famosos pergaminos donde estaban las escrituras entonces ellos asociaban lo que veían que no podían describir era algo que para ellos era extraño con algo que sí conocía de hecho vamos a ver algunos pasajes bíblicos para que comencemos a entender la verdadera dimensión de lo que son los ángeles y también los querubines serafines vamos primero a daniel capítulo 9 aún estaba hablando en oración cuando el varón gabriel este es el arcángel gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza entonces miren que daniel asocia a gabriel con que puede volar dijo yo lo había visto antes volando con presteza es decir tenía una gran habilidad para volar ahora esto lo hacía con alas o realmente aquí daniel estaba siendo contactado por un mensajero de las estrellas que tenía su nave por supuesto y cuando quería contactar con daniel simplemente llegaba en su nave aterrizaba y se ponía a hablar con daniel y le dictó varias profecías si usted lee el libro de daniel del antiguo testamento usted se va a dar cuenta que está presenciando un contacto extraterreno en el pasado el contactado de daniel y el mensajero aquí se le conoce como gabriel un hombre físico con dos piernas dos brazos con las mismas condiciones que daniel un cuerpo humano exactamente igual tenía voz boca para hablar se contactaba y le entregaba información entonces porque le llamaban ángel o arcángel o que podía volar porque no era un hombre terrestre tenía la tecnología para llegar volando hasta donde daniel en su nave y tenía una gran sabiduría un gran conocimiento acerca de las leyes acerca de lo que para ellos en esa época era el conocimiento y la sabiduría de dios entonces si daniel y los hombres antiguos veían que estos personajes que los contactaban tenían gran sabiduría sobre dios ellos decían este hombre es un ángel enviado de dios y además puede volar entonces es un ser superior así lo veían vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender le enseñó gabriel bajaba y le enseñaba a daniel entonces entendemos también que por ejemplo daniel se le conoce como el gran profeta y si tenía una gran capacidad de interpretación pero mucha de la información que daniel recibió y que escribió en el documento no era de él gabriel se la dictaba y daniel la copiaba por eso dice acá él me hizo entender y habló conmigo diciendo ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento o sea que la información la gran revelación que está en el en el libro de daniel en el antiguo testamento es una información que le entrega gabriel y que la habilidad de daniel era interpretarla pero daniel no se inventaba las profecías que están dictadas ahí era gabriel el que se la dictaba y bueno ahí daniel las iba plasmando en este documento profético que bueno tiene unos mensajes muy importantes entonces era un hombre era un hombre daniel se sentaba a hablar con él y daniel no lo escribe ni con ojos raros ni con formas raras simplemente como un ser humano otras citas que nos ayudan a entender el aspecto que tenían los ángeles que contactaban en el pasado lo vemos en el apocalipsis apocalipsis también fue un mensaje dictado por un ángel a juan en patmos entonces veamos lo que dice y me volví para oír la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre entonces siempre hemos escuchado que bueno ese es jesús nuestro señor jesucristo se le apareció a juan no recordemos que jesús bueno había muerto en la cruz había resucitado ya se había ido porque esto fue aproximadamente hacia el año 60 70 después de cristo el tema de juan y el apocalipsis y quien contacta juan es un hijo del hombre es decir es un hombre de las estrellas y aquí yo lo he explicado en varias ocasiones que cuando jesús menciona el tema del hijo del hombre es un hombre con las condiciones naturales es un hombre conectado a la verdadera ley del universo ese es el tipo de hombre de las estrellas que en varias ocasiones contactaron aquí y cuando se lanza la profecía y la promesa para el hombre de la tierra de que debe parir al hijo del hombre es eso es conectarse al propósito y la esencia universal y de esa forma parecerse a los hombres de las estrellas donde ya no hay esta manipulación y este programa oscuro que controla un hombre transformado un hombre nuevo entonces uno de estos hombres contacta juan y juan lo describe vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y seguido en el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve y sus ojos como llama de fuego de hecho si ustedes comparan esta descripción con las descripciones que tenían acerca de quetzalcual con las descripciones que se tenían acerca de viracocha de bochica de estos mensajeros que tuvieron por estas tierras es la misma todos ellos eran blancos cabellos blancos barba blanca túnica blanca algunos tenían vara como el caso de viracocha y tenían una gran sabiduría eso demuestra que ha habido una raza de mensajeros de las estrellas que ha contactado a la humanidad y que tiene un aspecto característico que nuestros ancestros describían y esto fue lo mismo que vio juan en palmos hombres de las estrellas cuerpo físico su cabello su barba eran exactamente iguales a los seres humanos eso sí con más sabiduría y mucha más tecnología y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salió una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza aquí también juan estaba viendo pues no solamente al personaje sino la nave cuando dice voz como estruendo de muchas aguas también es la potencia con que le hablaban desde la nave para que él recibiera la información y dice juan cuando le vi caí como muerto a sus pies se sorprendió bueno como cualquiera de nosotros si tiene un tipo de contacto de esto y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último como vemos aquí el personaje nunca se presenta como jesús no yo soy jesús quienes interpretan eso bueno son los que estudian la biblia o el mismo juan en su momento si no estoy mal en el mismo capítulo un apocalipsis dice esta es la revelación que me entregó mi señor jesucristo pero no de hecho en el mismo apocalipsis en varias ocasiones dice que el ángel del cristo es enviado a dictar el mensaje de apocalipsis dice a través del ángel que yo he enviado he dicho estas palabras he dictado estas palabras que son profecía tienen cumplimiento para el fin de los tiempos pero eso quienes hayan leído el apocalipsis lo habrán visto y saben que el apocalipsis es un mensaje dictado por un intermediario por un ángel a juan de hecho acá lo corrobora dice en apocalipsis 22 del 8 al 9 yo juan soy el que oyó y vio estas cosas toda la revelación de apocalipsis y después que las hubo oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a dios o sea que aquí vemos la descripción primero aquí está describiendo a un hombre cabellos barba la ropa a un hombre físico un ser humano con unas características pues excepcionales pero un humano y acá cuando juan termina de recibir la información él dice yo lo que estoy viendo es un ángel y yo me voy a apostrar me voy a apostrar para adorarlo y que le dice el mensajero no te postres no me adores porque yo soy igual que tú yo soy consiervo tuyo es un ser humano de otra humanidad con mayor avance tecnológico espiritual pero al final seres humanos esos son los ángeles seres humanos que se los pintaban con alitas porque podían volar pero aquí se demuestra también la humildad que tienen esos seres de decirle a juan no tienes por qué arrodillarte porque yo no soy un dios yo simplemente vengo a entregarte una información para que quede plasmado hacia el futuro para la humanidad le entregó la información y se fue entonces cuál es el aspecto de los ángeles de este tipo de ángeles seres humanos como usted y como yo que quizás tengan mayor altura tengan cuerpos pues mucho más puros más limpios no estén enfermos no tienen oscuridad ni vicios obviamente seres humanos con una condición original esos son los ángeles y claro los antiguos los veían superiores porque tenían esa aura de santidad y de perfección que tienen muchas otras humanidades ahora si vamos a apocalipsis 4 comenzamos a entender las otras formas no lo de los cuatro seres vivientes querubines serafines y todo el cuento de los ojos las cabezas vamos a entenderlo porque no significa eso que se intenta representar como si fuesen monstruos celestiales acá en apocalipsis 4 se muestra en la el reino de los cielos no después de esto mire y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas el apocalipsis también es un contacto extraterreno que vive juan llega y el mensajero con su nave aquí pues lo monta la nave y le comienza a trasladar la información así como le pasó a daniel así le pasó a juan en patos exactamente igual contacto por hombres de las estrellas y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda ya los que lleven tiempo siguiéndome saben lo que significa este pasaje yo lo he hablado en dos o tres vídeos que he hecho por acá voy a dejarles algunos de los vídeos para que vayan a verlos y puedan comprender según la visión y la investigación que yo he hecho acerca este tema que es realmente el reino de los cielos aquí tomo estos pasajes en estos vídeos y lo desgloso por completo en cada símbolo y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de dios y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás entonces inmediatamente la gente se imagina cuatro monstruos todos llenos de ojos y no es así esta descripción que hace apocalipsis del reino de los cielos esto es un modelo un arquetipo que utiliza la creación para sustentar la vida esto se puede ver a nivel galáctico a nivel del sistema solar a nivel celular pero también se puede ver a nivel humano cuando hablamos del trono y lo voy a resumir aquí porque para eso les recomendé esos vídeos el trono es el corazón y el que se sienta en el trono es bueno siempre hemos dicho dios pero cuando vamos al primer capítulo de juan nos dice que dios es el verbo el verbo es la vida y la vida es la luz en los hombres y qué es lo que se sienta en el corazón cuál es la función del corazón sustentar la vida de este cuerpo o sea que el que se sienta en el trono del corazón es la vida y qué es la vida la vida es la luz la vida es el verbo y la vida es dios o sea que la prueba de la existencia de dios dentro del hombre es la chispa de vida que nos sustenta a cada instante y habla de 24 tronos donde hay sentados 24 ancianos estos son las 24 costillas que rodean y protegen el trono son ancianos son blancos como dice ahí vestidos de ropa blancas como las costillas no cuando están totalmente limpias hay relámpagos truenos y voces eso es el tema del latido del corazón las voces el pulso electromagnético del corazón son los relámpagos y truenos dice que había siete lámparas de fuego que son los siete espíritus o los siete lobosoles siete chacras del espíritu humano y cuando habla de los cuatro seres vivientes esos que están llenos de ojos son las cuatro válvulas del corazón las dos aurículas y los dos ventrículos que como dice ahí son seres vivientes porque todos los días están comprimiéndose y relajándose para impulsar la sangre que sale del corazón y que llega a todo el cuerpo por eso son seres vivientes están constantemente dando alabanza al señor como lo dice en versículos más adelante los cuatro seres vivientes no cesan de adorar al trono no cesan de hacer el diástole y sístole a cada instante están palpitando y qué significa que estén llenos de ojos delante y detrás los ojos son las células los ojos tienen una función que es guardar imágenes funcionan como cámaras fotográficas van guardando imágenes a modo de memoria que se guardan en nuestro cuerpo mental bueno la célula tiene la misma función la célula guarda memorias toda la información que va a través del torrente sanguíneo se guarda en nuestras células obviamente estas cavidades del corazón están llenas de ojos como todos los órganos del cuerpo están llenos de ojos delante detrás arriba abajo y constantemente están guardando la información que está pasando en cada diástole y sístole de toda la sangre que pasa a través del corazón esas células de estos seres vivientes o de estas cavidades del corazón guardan esa información por eso el tema de los ojos entonces ya comienza a cambiar el concepto ya cuando imaginamos ahora los serafines a los querubines ya debemos comenzar a interpretar otra cosa de hecho aquí vemos en imágenes lo que es la multitud de células si vemos en estas representaciones de las células parecen ojos ojos que van guardando información la memoria que viaja a través de la sangre y todo nuestro cuerpo está lleno de células de los ojos pequeños que van guardando todo en memoria celular de hecho ahora vamos al libro apócrifo de no que hay también pues hay una descripción del reino de los cielos y vemos que es exactamente lo mismo que ve juan en la revelación de patmos esto está desde el capítulo 71 del libro apócrifo de noc y desde el versículo 5 no dice él trasladó mi espíritu dentro del cielo de los cielos que es lo mismo que le pasó a juan en patmos dice yo estaba en el espíritu y vi una puerta abierta en el cielo y vi que allí había una edificación de cristal ese es el trono que vio juan y entre esos cristales lenguas de fuego vivo que son esas lenguas de fuego los ríos de sangre que la sangre es caliente no mi espíritu vio un círculo que rodeaba de fuego esta edificación y en sus cuatro esquinas había fuentes de fuego vivo este círculo es lo mismo que habla apocalipsis de un arco iris lo que rodeaba el trono que es el multicolor las multifrecuencias de vida en ese palpitar el corazón emite y dice que había también cuatro esquinas con fuentes de fuego vivo cuáles son las cuatro esquinas las cuatro cavidades del corazón o los cuatro seres vivientes que menciona apocalipsis y había fuentes de fuego vivo que es la sangre la sangre que entra y sale de las cavidades alrededor de ella había de la casa había serafines querubines y ofanines qué significa eso porque estos seres también son representados con ojos arriba abajo a los lados que son los serafines querubines y ofanines estos miren lo que dice son los que no duermen y vigilan el trono de su gloria ya podemos interpretarlo verdad qué significan estos seres son las células son las células que no duermen porque 24 7 están ahí guardando información y vigilan el trono de su gloria las células del corazón las células del trono del reino de los cielos anatómicamente en el cuerpo humano están permanentemente guardando la información entonces esos seres que representan por ahí con un aspecto como de monstruos no obedece a la realidad los querubines serafines ofanines están representando el arquetipo del reino de los cielos dentro del hombre ahora esto también es afuera pero no pensemos que hay monstruos por allá en el universo flotando con ese montón de ojos esto que representa en el exterior si vamos a nivel galáctico por ejemplo a nuestra galaxia la galaxia tiene un trono central que es un apú como lo llamaban los mayas que es el sol central de la galaxia ese es el trono la galaxia tiene cuatro seres vivientes que representan las cuatro cavidades del corazón no y esto es cuatro grandes constelaciones o las cuatro principales constelaciones de la galaxia la de leo acuario escorpio y tauro que es lo que dice apocalipsis y estas cuatro constelaciones están llenas de ojos delante y detrás y que son los ojos los soles porque cuando hablamos de constelaciones son millones de sistemas solares agrupados en un punto de la galaxia ahí es donde están las civilizaciones más avanzadas de nuestra galaxia en estos cuatro puntos entonces los ojos llenos delante y detrás son los millones y millones de soles que vigilan y guardan la información llevan la información sincronizan los sistemas solares obviamente todo esto dirigido desde el trono que es el centro de la galaxia son los soles son sistemas solares son sistemas planetarios mundos sistémicos donde habitan humanidades son los cuatro seres vivientes la galaxia tiene su espíritu que obviamente un espíritu no se puede ver físicamente y bueno todas las mismas condiciones que describe apocalipsis y que describe también enoc se replican en el externo a nivel galáctico a nivel del sistema solar a nivel celular por ejemplo en la célula están los ribosomas que son cuatro son los cuatro seres vivientes de la célula y el trono de la célula es el núcleo entonces vemos que esto es un modelo biológico a nivel de los seres vivos pero también es un modelo universal de la forma en que está estructurado el universo a nivel galáctico de la super galaxia de los universos tiene ese mismo arquetipo tiene un centro corazón y a partir de ahí pues toda la organización que sustenta la vida de los universos en la galaxia también hay 24 soles mayores que custodian el centro de la galaxia son los ancianos protectores de innumerables ángeles miles y miles de miriadas y miriadas rodeando esa edificación miles y miles de miriadas como si fuesen ojos guardando información las células vamos a tratar de imaginarnos eso para que entendamos que son los querubines serafines y todo esto que se pinta feo con ellos estaba la cabeza de los días su cabeza era blanca y pura como lana y sus vestidos eran indescriptibles caí sobre mi rostro todo mi cuerpo se desmayó mi espíritu fue transfigurado grité con voz fuerte con espíritu de poder y bendije y a la ve y exalté ese fue el contacto en este caso que tuvo enoc enoc tuvo un contacto extraterreno fue montado en naves y todo esto lo describe en su libro lo mismo le pasó a daniel y lo mismo le pasó a juan en patmos entonces que se les mostró a ellos el verdadero modelo del reino de los cielos que es un modelo que se ve a nivel universal obviamente pero no es que esté dios en el trono no estamos hablando de tronos de centros que funcionan como si fuesen un corazón que son soles además de eso hay organizaciones estelares que tienen sus soles también son seres vivos porque ahí habitan humanidades son mundos sistémicos llenos de vida de civilizaciones avanzadas y todas estas civilizaciones componen por ejemplo a nivel de nuestra galaxia el trono central de la galaxia pero también al enseñarle esto se nos muestran con símbolos que están reflejando cómo es la anatomía del reino de los cielos dentro del hombre a nivel anatómico las costillas el corazón las células bueno todo esto que nos ayuda a entender que el reino de los cielos está por dentro que no hay que ir a buscarlo a una religión y a ninguna de estas corrientes engañosas sino que el poderío del reino de los cielos está dentro del hombre los ángeles querubines o fanines todo eso está por dentro del hombre que también hay mensajeros externos que han venido a entregar información pero son humanos y de hecho lo corroboramos acá cuando vamos a apocalipsis 21 16 aquí corroboramos que todo está dentro del hombre miren lo que dice acá la ciudad se haya establecida en cuadro aquí están describiéndonos a esa nueva jerusalén que supuestamente va a descender del cielo bueno toda esta fantasía que se inventan algunas doctrinas religiosas y su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña 12 mil estadios la longitud la altura la anchura de ella son iguales y midió su muro 144 codos de medida de hombre la cual es de ángel qué significa todo esto aquí se está mostrando la estructura o la medida de la ciudad que desciende del reino de los cielos del modelo del reino de los cielos y cuando se mide el muro la medida que da es 144 codos aquí está un código que está asociado al tema los 144 mil y todo esto esto es una medida universal esta es la medida universal que determina a las creaciones originales toda creación del universo que contiene esa ley original tiene el código 144 y dice acá que esa medida es de hombre está asociada al hombre la cual es de ángel o sea que la medida del hombre es la medida de un ángel esto quiere decir que un ángel es un hombre que es lo que venimos diciendo a lo largo del vídeo ahora veamos esta imagen para que lo entendamos este es el hombre de vitruvio no de da vinci si no estoy mal que fue el que lo el que lo pintó ahora con esta imagen recordemos lo que dice apocalipsis acá la ciudad se hallaba establecida en cuadro vemos acá un cuadrado un cuadrado perfecto que un hombre en condiciones originales extiende sus brazos de un lado a otro eso da la misma medida que si medimos desde la cabeza hasta los pies se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura aquí lo vemos él midió la ciudad con la caña 12 mil estadios la longitud la altura y la anchura de ella son iguales también se puede trazar un círculo perfecto y también da la medida no al extender los brazos al separar los brazos y al separar las piernas y midió su muro 144 codos de medida de hombre esta es la medida del hombre 144 codos y esta medida de hombre es de ángel entonces que es un ángel yo soy un ángel usted que me está viendo es un ángel pero tenemos esa medida de ángel en la dimensión humana al ser un hombre tenemos una medida universal 144 y eso nos convierte en ángeles claro que como lo decía ahorita el tema del ángel se puede utilizar para referenciar algo positivo o algo negativo entonces nosotros podemos ser ángeles pero estar trabajando para la fuerza oscura o podemos ser ángeles y recobrar nuestra condición original y trabajar para la luz ser esos mensajeros que llevan el conocimiento y la sabiduría universal para sincronizar a otras creaciones para sincronizar a otros seres humanos entonces el hombre tiene el potencial y la medida de un ángel en la creación su anchura es igual a su altura 144 codos de medida de hombre la cual es de ángel este es el misterio de los ángeles no son monstruos estelares un montón de ojos y cosas raras cuatro cabezas no estos símbolos representan otra cosa cuando ese quien está describiendo estos ángeles de cuatro cabezas él está describiendo una nave la gloria de dios recuerdo en ese primer capítulo de ese quien y esas cuatro cabezas están representando ciertas características de la nave pero también en el símbolo representan que esas naves pertenecían a la cuatro grandes constelaciones de la galaxia acuario leo escorpio y tauro entonces las naves de esas humanidades tenían esas características que describió ese quien eso entre muchas otras cosas entonces son símbolos que bueno sean mal interpretado y se han graficado de forma literal y por eso salen esos aspectos completamente extraños así que este es el misterio de los ángeles esto es lo que yo puedo aportar en la investigación y ese sería el verdadero aspecto de los ángeles no es más por el día de hoy estaré leyendo sus opiniones en los comentarios si este vídeo le gustó les agradezco un like la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas hasta la próxima